Estamos acá porque defendemos nuestra universidad, que es nuestra casa. Defendemos la educación pública, libre y gratuita. Pero también estamos acá porque la lucha no es nuestra solamente. La lucha es social. En los últimos años han habido miles de trabajadores despedidos de muchas áreas del Estado. INTI, INTA, TELAM, Agroindustria, la lista sigue. ¿Cómo podemos pensar a nuestros estudiantes de medicina sin un ministerio de salud? ¿Cómo podemos pensar a nuestros estudiantes de ingeniería, de agronomía, de veterinaria, sin ministerios claves como agroindustria, energía o ciencia y tecnología? ¿Cómo podemos pensarnos como sociedad en general si el Gobierno Nacional elige disolver el Ministerio de Cultura? Además, queremos resaltar que probablemente esta toma no existiría si en el país no hubieran otras 20 universidades nacionales en la misma situación que nosotros. discutiendo, analizando y entendiendo que solo no se salva nadie. Que tenemos que organizarnos, estudiantes y trabajadores, para defender nuestros derechos. Los estudiantes que estamos acá queremos volver a las aulas a estudiar. Pero que en esas aulas estén nuestros docentes con salarios dignos, nosotros con presupuesto justo y toda la sociedad con trabajo digno y la panza llena. Es nuestra obligación defender a los trabajadores porque la universidad la pagamos entre todos y los estudiantes estamos acá para aprender a cuestionar lo que nos quieren imponer. Acá estamos, cuestionando a los mismos de siempre, a los que nos dejaron en el fatídico diciembre del 2001 y volvieron una vez más a hacer las mismas cosas de siempre. Pero esta vez nos encontraron más juntos, más organizados y con el amor a la universidad pública que no nos entra en el pecho. ¡Gracias!